Luego de un año de asumida la Alcaldía Metropolitana de Lima, el burgomaestre Rafael López Aliaga se negó a hacer una autocrítica. Más bien, culpó a la prensa. Ningún mea culpa, creo que la mea culpa podría ser de la prensa, que mal informa las cosas. Entonces, digo, mea culpa no, creo que es un gran año, 2023. Sobre el anuncio de la adquisición de 4.000 motos, las primeras 400 deberían de llegar en la quincena de este mes. Sin embargo, eso no pasará, porque el proceso de licitación se frustró. Pese a ello, López Aliaga insistió en que las motos llegarán a mediados de año. Un Ops está encargado de entregarnos 4.000 motos en este año, que en este primer semestre estamos contando con 4.000 motos compradas. Según el alcalde Rafael López Aliaga, tras la pérdida de la buena pro del primer postor, denominado Empresa Consorcio Suquimotor S.A., Casa Concesionaria S.A.C., la empresa que quedó en segundo lugar, debe de asumir la licitación. Un Ops tiene un procedimiento que no lo comunica, pero sí, un Ops tiene el compromiso de que si el primer postor no cumple con las fianzas o no entrega las garantías, viene el segundo postor, pues. Y si no cumple el segundo, viene el tercero. Pero los tres postores que se han presentado son marcas mundiales. Sin embargo, según reveló el medio digital Infobae, que presentó estos documentos, el consorcio Pana Autos Grupo Pana y Crossland Automotriz S.A.C., el segundo y tercer postor, respectivamente, no cumplen con la evaluación técnica. Es decir, el proceso quedó desierto y debe reiniciarse. Tras este revés, la municipalidad modificó la convocatoria para que se entreguen las primeras 400 motos como máximo en cinco meses después de firmado el contrato. Es decir, la ciudad de Lima podría ver las primeras 400 de las 4.000 motos recién a mediados de julio. Estas declaraciones se realizaron durante la presentación de las nuevas maquinarias pesadas que servirán para luchar contra el fenómeno del niño. Tenemos toda esta maquinaria que está ya con el nombre de Gobierno Regional Metropolitano de Lima. Es propiedad de la MUNI Lima, de la Corporación Municipal. Entonces está al servicio a partir del día de hoy. Hacerlo manualmente toma meses. Con una maquinaria de esto lo hacemos una jornada de un solo día. Se trata de 29 maquinarias entre excavadoras, volquetes, mini excavadoras, retroexcavadoras, cargadores frontales y tractores de oruga.